buenas noches a todos estaba totalmente sobado ya en la cama pero me habéis empezado a petar el telegram que si el ayuwoki a empezar a subir que el halo para playstation 5 que si piñama bueno 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 lo de este hombre ya está totalmente poseído por algún tipo de demonio y no sé no entiendo nada de verdad que no entiendo nada ahora lo comentaré por encima pero vamos con él con la cuestión que parece que se está desarrollando dice remasterización del primer halo yo entiendo que sea un remake antes que una remasterización bueno no sé vale cuando salga se hablará sobre ello y que se está considerando el lanzamiento en playstation 5 pues ayuwoki man ha cogido una filtración de tom warren justamente bueno ha pillado esta imagen que esto todo viene de tom warren y su prima la coja que tom warren ahora voy a buscar a tom warren tiene cada tweet pipero piper pero es que es tan pipero que lo tengo delante y le meto así le meto sin la cabeza que vamos le harineo todos los chakras o sea tú no puedes ser tan fan boy tío o sea es que es imposible es imposible pues ayuwoki man se ha considerado coger esto como veraz que esto no la vala nada nada más que es un tweet o sea no hay nada que que le dé consistencia a esto y yo entiendo que tú hagas un vídeo para hacer clickbait o lo que sea yo lo puedo entender y bueno hagas un vídeo sobre esto pero tienes que dar tu opinión una opinión con sentido común que luego pasa otra cosa porque ya sabéis que esta gente hace lo que les sale de la polla hoy te dicen blanco y mañana hacen así y en negro y qué vas a hacer mañana sale phil spencer diciendo que 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 hellblade va a playstation pues qué haces tú no tú no dominas eso no entonces quitando eso lo normal es hacer dar un poco de sentido común que la filtración te dice que el eyes of empires que el no sé qué que hellblade 2 que el starfish que el halo que el doom y que el jazz no está considerado para que salga en en otras plataformas no lo normal es coger y decir oye que esta es mi opinión esta es mi opinión yo creo que halo gears juegos que están muy muy enlazados con lo que es la marca de xbox que de hecho tú ves el juego y dices xbox directamente esos juegos yo creo que nunca van a llegar a playstation por esa misma razón no porque son juegos que están muy enlazados al logo verde no por decirlo de alguna manera que casos como hit y rush juegos así menores no que acaben llegando a ver al final microsoft ha comprado activision ha comprado bethesda y lo que comprará en el futuro no al final esos juegos que son ips nuevas como por ejemplo hit y rush que acabe llegando bueno yo no me lo esperaba para nada no pero bueno lo puedo llegar a entender tampoco me molesta no tampoco me molesta porque bueno considero que yo lo jugado día uno no he pagado un duro creo que microsoft me está tratando muy bien pero lo que es halo lo que es gears lo que es forza yo creo que esos juegos no podrían no deberían llegar a la competencia por una esencia razón porque te acabas cargando la esencia de xbox supongamos que en un futuro imaginario paralelo en otra dimensión ocurriera de que todos los juegos de xbox acaban saliendo en playstation vale vamos a suponer ese caso que es lo que pasaría tú seguiría jugando en game pass gratis tal día uno tal y supongamos que pues acaba saliendo el gear 6 al año en este futuro inventado acaba saliendo al año en playstation a ti gastarte 80 euros en un juego que sabes que es bueno un año más tarde pero tú sabes que es bueno no te sabe mal porque sabe coño el juego dura un alimento 100 horas hay contenido ahora no hay problemas no te estás comiendo el juego día uno que puede que ya está todo parcheado no tiene fallos no tiene bugs el juego es bueno no no me voy a cansar sé lo que es pues gastarte 80 euros no te sabe mal no te sabe mal porque ya sabes lo que es vale entonces hacer eso pues a mi parecer no tendría sentido de cara a seguir creciendo a seguir evolucionando la marca xbox porque al final todo va se va se podría jugar en playstation no y joder a todo el mundo nos jode que salga un juego día uno tener que pagarlo y que salga con bugs como spiderman que sale con bastantes bugs bueno un montón de juegos no eso jode mucho gastarte 80 euros para esperar un parche que solucione todos estos problemas no por otro lado salen game pass pues tampoco te importa porque bueno pues lo arreglarán a la semana no que últimamente los juegos de xbox están saliendo bastante bien sin problemas y sin bugs yo creo que están cumpliendo en ese en ese apartado pero yo creo que salir a hacer un vídeo aquí no es que jalo jalo va a llegar a playstation es bastante es buscar te da tu opinión esta gente ha hecho un tuit que lo que podría hacer yo otro tuit inventarme algo y hacerse viral no esto no respalda nada no ha salido phil spencer no ha salido nadie no ha dicho nadie en nada vale entonces lo normal es dar tu opinión que starfield acabas acabe saliendo lo dudo lo dudo pero ya sabéis esta gente puede salir mañana y si no no estar fiel a playstation 5 y te lo comes con patatas y te lo comes con patatas vale no quiero no me malinterpretéis no quiero que starfield salga en playstation porque creo que no lo merece vienen todos aquí al canal a decir tonterías pues no lo merecéis que de hecho por vuestro orgullo sois capaces de decir es que no queremos estar fiel es que es una mierda pues perfecto pues no pues no lo cojáis ya está así de claro pero vamos a ver tenéis que entender también que esta gente yo no sé lo que es que mañana hoy te dicen blanco y pasado puede ser azul eso también lo tenéis que entender y eso no está en mis manos vale yo creo que hay juegos que no van a llegar nunca juegos como hip y ras y tal pues entiendo que sí calo duty es otro ejemplo no entiendo que sí que un doom llegue pues al año a los dos años o que acabe llegando a playstation lo puedo entender no puedo llegar a entender no me molestaría tanto pero hay juegos que no deberían de llegar como por ejemplo es halo es gears es forza entre otros no y esa es mi opinión y eso es lo que debería hacer esta gente no darle leña al asunto que esto no lo respalda nada o sea esto está inventado como aquel que dice no bueno y este hombre ya que ha empezado a decir que está la desesperada game pass porque con este movimiento quiere hacer crecer game pasa lo loco no está desesperada en el principio vídeo lo dice dice que está desesperada porque como quiere meter call of duty en game pass y que va a perder dinero y que lo hace para hacer crecer game pasa a la desesperada no lo quiere hacer crecer a desesperada en un vídeo que hice hace unos días pongo los datos y demuestro porque son datos están ahí lo podéis buscar que call of duty solo en skins y en pases de batalla genera el dinero suficiente como para crear cinco call of duties desarrollo y marketing 5 vale cinco call of duties solo con pases de batalla o sea el juego lo podrían sacar gratis encima es anual lo podrían sacar gratis que sí que de tirada de tirón pierden bueno pierde dejan de ganar esos 80 euros de venta por usuario que compra el call of duty en xbox porque lo van a tener en game pass si estoy de acuerdo pero dejan de ganar eso y por otro lado lo único que hacen es captar más usuarios aquí en paz no están a la desesperada es una estrategia no están desesperados no necesitan dinero no es sony es microsoft vale que lo que hacen captar 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 porque saben que de aquí a 5 a 10 años la inversión inversión porque no pierden dinero porque repito solo en skins recuperan por 5 lo que vale crear un call of duty vale saben que a 10 años va a haber tanta gente suscrita que eso le va a dar más beneficios en 10 años le va a dar más beneficios que si sacasen el juego como hasta ahora y no lo introdujeran en game pass creo que me explico correctamente no esta gente no no llega no no les da para pensar y que y que microsoft tiene una legión pero una legión y es por las mañanas suben bandera vale y tiene una legión de abogados de inversores de asesores de una legión vale en formación en el patio de microsoft vale y esa gente en la que se dedica a mover todo esto vas a venir tú a qué decir que estará desesperada y que están perdiendo dinero no están perdiendo nada vale eso para empezar pero bueno ya cada uno mi opinión halo no va a llegar a playstation por esa sencilla razón porque es un es algo que es parte del emblema vale o sea es parte aquí no hay nada de xbox no hay ningún 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 logo de xbox no claro cómo va a haber un logo de xbox está feo es parte de la marca no igual que que llegas no hay todos estos no entonces no creo no no lo creo sinceramente pero bueno ya sabéis que estos en un día te cambian le dan un chispazo y hacen lo que le sale de la polla pero bueno yo en principio digo que no porque no tiene sentido no tiene sentido te acabas cargando lo que es la marca la cosa como son y bastante es que llegue giz y ras que llegue grounded que llegue pentimen que llegue todo eso el juego ya bastante es bastante es pero bueno el tiempo dirá pero esta gente hace vídeos con maldad con maldad pero bueno ya cada uno en fin gracias a todos me voy a dormir porque no puedo no me da la vida nos vemos mañana y el domingo en el directo un besazo